¡Bienvenido! Muchas gracias, Eduardo. Bienvenido, Suso. Muy bien. En mi estreno en Orbitalaica, mi objetivo es explicar cómo hace nuestro cerebro para construir los colores. Para construir los colores. ¿Y vienes con...? Unos aparatos que... Ahora te cuento sobre ellos. Lo primero que necesitamos antes de hablar de esto es de luz. Es decir, de radiación electromagnética. Todos nosotros tenemos sensores de radiación electromagnética, los ojos. Y dentro de los ojos, en la retina, tenemos millones de unas células que son fotorreceptores, que hacen algo maravilloso. Transforman la energía de los fotones, que son las partículas que transmiten la radiación electromagnética, en descargas eléctricas, que es el lenguaje de las neuronas. Y tenemos, esencialmente, dos tipos de fotorreceptores. Ah, y ahora sé a lo que venía esto, claro. Unos son estos. Eso que es una especie de bastón, ¿no? Los bastones, que como su nombre indica, sirven para que nos orientemos en condiciones de poca luminosidad, por ejemplo, por la noche, porque son muy sensibles. Y el otro tipo son los conos. Los conos. Que los utilizamos durante el día, o como ahora, por ejemplo, en condiciones de luz artificial. Y es con los conos, únicamente con tres tipos de conos, con los que construimos los colores. Eso es, porque ya habéis sabido que hay conos para el color azul, para el verde y para el rojo, ¿no? Bueno, esa es la idea que se transmite, pero es un poquitín más sutil e incluso más bonita. Pero para explicarla necesitamos tres voluntarios. Ah, pues saco tres voluntarios. Venga, si no es delito así, vamos a ver. Tres voluntarios que venden por aquí. Yo me voy yendo para aquí. Vale, ven por aquí con nosotros. Ven por aquí y ven por aquí. Pasad por aquí. Muchas gracias. Ponemos por aquí. Mira, ponte esto y te pones tu cono azul. Vente para aquí. Tú te vienes para aquí. Es que los estoy colocando según el espectro electromagnético. Tú vas a ser la representante de los conos que tienen una sensibilidad especial a la azul. No te resuelva nada, porque yo sigo sin entender cómo ella distingue entre el violeta y el verde y cómo él distingue entre ese verde y ese naranja. Tienes razón, no hemos solucionado la ambición y todo el mundo mirando y en sus casas. Mira, acércate un poco más a ella y solapáis vuestros rangos de sensibilidad. Así es como funcionan los receptores. Los receptores que tienen sensibilidad al azul realmente tienen sensibilidad a todo este rango. Y los que tienen un máximo al verde tienen a todo este rango. ¿Y ves lo que pasa ahora? Que hay una zona en donde los dos responden a esa radiación electromagnética. Así que ahora vamos a ver muy bien lo que ocurre. Si recibimos este tipo de radiación, ¿qué tipo de conos se van a activar? Claro, solamente el cono azul. Estos no. Uno, cero. Sí. Sin embargo, si recibimos este tipo de radiación, ¿qué cono o tipos de cono se van a activar? Se encenderán los dos. Uno, uno. Y si recibimos este tipo de radiación, ¿qué cono o tipo de cono se van a activar? Escló solamente aquel cono verde. Y tú no. Perdona, pero te voy a apagar. Y esto es fundamental. Tenemos un código. Uno, cero. Uno, uno, cero, uno. En la realidad es un poco más preciso, no es así, pero funciona así. Y ahora, para completar la retina, solapándote, porque si no, no funcionaría, con tres tipos de conos podemos tener sensibilidad para todo el espectro. O sea, que no era tan sencillo como pensaba. No, tiene una sutileza muy bonita. Y hay algo que te va a gustar. Que, bueno, te va a gustar. Nos va a gustar a todos porque vamos a comprender de un sopapo una cosa muy interesante. Mira, si tú te apartas, te voy a inactivar, perdona, y apágate por ahí. Échate un poquito para atrás. Ahora tenemos una retina con dos tipos de conos. Esto tendrá mucha capacidad de discriminación. Claro, habrá colores que no sea capaz de discriminar. No, algo así, pero no muchos. ¿Sabes lo que es esto? Esto es el daltonismo. Ah, ¿no tiene esos conos? Depende del tipo. En algunos, pues sí que existen, pero no funcionan. Y en otros, ya directamente, no funcionan. Así es como funciona nuestra retina y cómo nuestro cerebro es capaz de discriminar entre frecuencias. Muchas gracias. Pues muchas gracias a los tres. Nos han visto estas cositas. Muchas gracias, un aplauso. Oye, me ha encantado, me ha encantado. Me ha encantado esta explicación. Eduardo, me queda una última sorpresa para terminar. ¿Tienes más? O más que una sorpresa, un último mensaje. Mira. Vamos a ver, ¿qué traes aquí? Te voy a poner esto aquí. Sí. El mensaje es realmente... Lo pongo mejor aquí. Vale. Que está así un poco más separado. Este mensaje es importante. Porque hemos estado viendo que nuestro cerebro es capaz de discriminar todas las frecuencias del espectro visible. Vale. A pesar de que únicamente recibe descargas eléctricas. Sin embargo, no hay una relación directa entre las frecuencias y los colores que formamos. Porque el color final que terminamos percibiendo depende también del contexto. Ajá. Es una cosa en la que intervienen muchos factores. O sea, tú dices que no hay una asociación personal que me ponga matemático, biunívoca, entre color y color percibido y longitud de onda. Exactamente. Vale. Y lo vamos a ver de la siguiente manera. Agarrame esto. Me cojo esto de aquí. Aquí, ¿qué tipos de colores percibes? Bueno, yo percibo... En los círculos pequeños. En los círculos pequeños. Un amarillo huevo, digamos, más clarito. Y esto es como casi naranja. ¿Veis que los círculos pequeños son distintos? Los percibes distintos. Sí. Uno más claro y uno más oscuro. Pues ahora podemos eliminar el contexto. Puedes taparlo. Ah, vale. Esto vale como máscara. Ponemos esta máscara. ¿Qué dices? Y vemos que son iguales. Exactamente el mismo. Exactamente. Es decir, a partir de una misma radiación que está siendo reflejada por esto, podemos construir colores distintos. Y ahora, este ejemplo es todavía más espectacular. Porque en este caso, aquí tenemos una serie de cuadrados de colores. ¿Qué colores percibís ahí? Pues algo rojo, verde, amarillo, azul. Bien. Pues mirad, te voy a dejar a ti que tapes. Sí. Así. Tapa. Tapa. Pongo la máscara como antes. Van a quedar los amarillos. ¿Qué dices? Que no son ni siquiera amarillos, son grises. Son grises. Es decir, en algunos casos, nuestro cerebro construye colores en donde no hay esa radiación electromagnética en donde suponemos que necesitaríamos para construir el amarillo. Espera, espera, espera. ¿Había amarillo? Había amarillo. Sí. ¿Eran grises todo el tiempo? Todo el tiempo. Estamos construyendo una parte importante del mundo que vemos. Guau. Maravilloso. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.